Bueno, yo me enteré de que había salido premiada porque estábamos viendo la página y ahí vinimos a averiguar también acá a Posadas y yo no había salido por el sorteo, pero la señora dijo que como vivíamos cerca, que viniéramos acá y que me iban a dar un diploma y todo eso y me pareció una genial idea. ¿Por promedio? Sí, por el promedio. Diez. ¿Qué fue que te dijeron tus padres, también los docentes? ¿Cómo fue que te lo dijeran? Y normal nomás, todo re bien, yo me fui, recibí, todos estaban muy felices también porque también en mi escuela no hay muchos que sacan Diez así, entonces todos estaban bastante orgullosos y yo estaba muy feliz también y me encantó la verdad todo. Bueno, vas a recibir el premio ahora. Sí, sí, estoy muy feliz.